Por lo que vimos al comenzar el programa, la señora Kamala Harris va adelante en las encuestas, lleva una mínima ventaja y está entonces en condiciones de ganar el 5 de noviembre. Llega al debate de la próxima semana en una posición competitiva. Biden no estaba en una posición competitiva. Biden ya había perdido la elección, ya no tenía sentido ir a votar. Era una paliza la que le iba a propinar Trump. Ahora la cosa se ha equilibrado y Kamala estuvo hoy en un acto de campaña y comenzó aludiendo al tiroteo, a la matanza en una escuela en Georgia. Un muchacho de 14 años mató a dos profesores y a dos alumnos. Y Kamala parecía sinceramente conmovida por aquella tragedia. Y ya sabía de palabras sobre el tragico shooting que tomó esta mañana en Winder, Georgia. Estamos todavía gathering información sobre lo que sucedió, pero sabemos que había sido muchas fatales y injuries. Y, you know, our hearts are with all the students, the teachers, and their families, of course. And we are grateful to the first responders and the law enforcement that were on the scene. But this is just a senseless tragedy, on top of so many senseless tragedies. And it's just outrageous that every day in our country, in the United States of America, that parents have to send their children to school worried about whether or not their child will come home alive. It's senseless. We've got to stop it. And we have to end this epidemic of gun violence in our country once and for all. Va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil detener el problema o resolverlo de raíz, radicalmente. Porque ya las armas están en las casas de las familias de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo va si las confiscas? Hay millones de armas en las familias de toda condición social y económica, incluso en familias pobres, ¿no? Fíjense cómo detrás de Kamala casi no hay un hombre. Si encuentran uno, hay uno, creo, con sombrero. El resto, todas mujeres, todas mujeres. Kamala por fin dijo algo que es amigable para los negocios, para el mundo del dinero, ¿no? Porque sus ideas económicas son muy hostiles, en mi opinión, ¿ah? Son muy hostiles. A los empresarios, a los creadores de riqueza, a los millonarios, a los billonarios. ¡Uf! Kamala está en una guerra jurada contra ellos. Una guerra todavía más encarnizada que la que ha librado Biden. Las ideas de Kamala son más extremistas y eso a mí me asusta. A mí me cae bien, pero sus ideas económicas... Ahora dijo que quiere bajar el costo de abrir un negocio en Estados Unidos. Bueno, eso suena bien, ¿no? Que abrir un negocio en promedio cuesta como 40 mil dólares y que ella quiere reducir los costos burocráticos de montar un pequeño negocio. Enhorabuena. Y para ayudar a lograr esto, vamos a bajar el costo de comenzar un nuevo negocio. Así que aquí es lo que, en común, es costa aproximadamente $40,000 para comenzar un nuevo negocio en América. Eso es una gran barrera financiera para muchas personas y puede durar los empresarios de vuelta. Y la dedución actual de la tasa para una startup es solo $5,000, ¿ok? Entonces tienes que hacer el delta ahí. Tienes que figure out cómo vas a hacer eso. No todo el mundo tiene acceso a ese tipo de renta y capital. Así que parte de mi plan es que expandimos la dedución de la tasa para startups a $50,000. Muy bien, muy bien. Todo lo que sea en cuanto a impuestos, ir para abajo, yo aplaudo. Siempre, siempre. Ir para abajo en los impuestos. Que el Estado no nos meta tanto la mano en el bolsillo, ¿no? Que nos deje gastar nuestro dinero con más libertad, ¿verdad? Y cuando tú gastas tu dinero con libertad en lugar de que te lo confisque el Estado, generas un montón de empleos. Sin darte cuenta. Pero generas un montón de empleos. Cada vez que tú sales y vas a comer algo, vas al cine, o tomas un avión, te alojas en un hotel, generas un montón de empleos. Vas a una tienda de ropa, un montón de empleos. Te compras un carro de segunda mano. Entonces, es odioso que nos quieran quitar nuestro dinero, que tanto trabajo nos cuesta ganar, ¿no? Por eso es que a mí me parece que el gobierno de Biden ha sido en ese punto demasiado confiscatorio y demasiado dispendioso. Demasiado dispendioso. Y gastar más y más y más en obra pública, ¿no? Y no hay pista o autopista o avenida o calle que no quieran reparar. Y las reparaciones van a seguir hasta el 2032, ¿no? O exagero. Pero, fíjense ustedes, cuando vuelven a casa, cuando manejan, ¿no? Todo está en reparación. Ahora, Kamala comete un error y es, saca del clóset o del sótano a Biden. La señora Kamala tiene que entender que si quiere ganar, a Biden lo tienen que dejar en casa, ¿no? En pijama, con pantuflas, pero no sacarlo. Lo exhibe y lo hace hablar. Y entonces, claro, si Biden está al lado, lo primero que uno piensa es, ah, Biden sigue siendo presidente, me había olvidado. Biden sigue siendo presidente y ella es parte del gobierno de Biden. Y Biden hace sus bromas de viejito, cascarrabias. Pero su hora ya pasó. Es un error tenerlo ahí, ¿eh? ¿Por qué? Buy America. That's been the law since 1930. I got to admit, I've been around, I'm only 40, but I've been around a long time. But I, quite frankly, until 10 years ago, wasn't aware. You know, back in the 30s, when they're trying to make sure unions could organize and business couldn't interfere, the law has passed and said, every penny the president gets from the Senate, the House and Congress to spend on a project. He should hire a American worker and use a American product. Error. Cada minuto que habla Biden y que guarda silencio Kamala, son votos que pierde Kamala. Y yo no estoy ni con Kamala ni con Trump, estoy leyendo racionalmente lo que veo. Y lo que veo es que es un error hacer hablar a Biden. Biden no tiene que aparecer más. No, no, que gobierne en privado, en la Casa Blanca, pero aparecer en los mítines. Por supuesto, dice que Kamala es una mejor opción que Trump. Biden no tiene una mejor opción que Trump es una mejor opción que Trump. No suma tener a Biden ahí en la tarima, en el mítin, no suma, no suma. Nada personal contra Biden, no suma, resta. Aunque él diga, y ya sabemos que es así, que confía en Kamala y que Kamala será una gran presidenta y que la mejor decisión de su vida fue confiar en la vicepresidencia. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo confío, yo la confío. Luego habló Kamala y Biden está ahí y Biden nos recuerda que Kamala ha sido parte del gobierno no tan bueno de Biden, no voy a decir catastrófico, desastroso, no voy a creerme las monsergas apocalípticas de Trump, no ha sido catastrófico Biden, ha sido medianito, esto dijo Kamala. People believe something can get done and they have a thousand excuses for why it can't get done. And I have spent more time with this extraordinary human being when the cameras were not in the room, when the stakes were high, when the heat was intense, Luego dijo que Biden es muy impaciente. Yo no creo que Biden haya sido un gran presidente, ha sido un presidente medianito. Ya regresamos. ¡Gracias!